Gracias por ver el video por donde pasa mi caballo no crece la hierba dice el que lo dijo napoleón monaparte está de acuerdo con eso yo no sé yo no vivo ni por aquí ni conozco a bailar y está eso que dijo ese señor lo que dijo el bobby sobre por favor el bienvenicio déjeme trabajar si yo aquí me rompo la mano con la bota yo la subo 20 veces de adultos y yo y ahí y yo aquí no hay condición yo quisiera que usted me respetara un poco más en el momento un momento gracias a hombres como general chapérez en este país no hay más burro él lo dice todo lo que lo hace para ver usted dijo que gracias yo me refiero que enseñando nuestra historia para que la señorita señorita lo dijo francisco de rosario sánchez cuando venía por haití porque entró al país por ahí tiene el gobierno de santana para encabezar un movimiento insurrecional y dijo entro por haití porque no puedo hacerlo por otra parte porque él libró una batalla junto con duarte y mella no puede que el puente el puente lleva su nombre pero no cuenta cuando eso el padre de la patria y el verdadero padre de la patria porque fue el único que fusilaron el padre de la patria a los padres de la patria se le respeta no se le pone nombre ni sobrenombre y sánchez dio su sangre por este país sánchez está menos preparado ustedes son un bandado de desgraciados porque lo primero es que el chimborazo señor es un volcán un volcán eso es lo que dicen está en américa del sur porque eso oye no, mira, escúchame el chamacón nunca ha habido batalla de chimborazo, yo no soy un chamacón y la tercera cosa es que eso lo dijo Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Pablo Incado cuando las tropas dominicanas enfrentaron a los franceses comandados por el general Ferranco es que esto se está acabando ya alguien de ustedes recuerda alguna frase célebre frase célebre una frase famosa oh si, dígame dime con quien anda para que me de una bola y llámame a Marino para que te lleve tu casa es bola, es bola Marino no puede llevar a Marino a Mudo dime con quien anda llámame a Marino no van lejos los de adelante se van a ver que se recorren bien quien dijo esa frase ah, yo no sé Salomón Sán Salomón Sán Salomón Sán Salomón no tiene nada que ver con el chocón es de los caballeros ya no Salomón arrancaron el hipódromo con todos y se lo dieron en los extranjeros usted quiere que no le diga quién la diga Galápagos ahora es Galápagos como la cosa no que a Salomón le quitaron el... bueno vamos a dejar eso el que no se puede... yo tengo una frase ¿cuál es su frase? el que no se puede apear se jondea se jondea cuerpo de paracaidita de la fuerza general mi vida ¿cuál fue la frase? ¿usted tiene otra frase? no, dígale a usted alguien tiene usted tiene una frase el cerebro mío no me da para esa vaina el cerebro tuyo no le da para eso lo que no se va en llanto se va en suspiro eso es una reportería reportería violón yo tengo una dígame reportería distingue distingue unos luchan para vivir y otros viven para luchar es Relámpago Hernández que fue yo digo que Relámpago Hernández hace mucho que no lucha él hace mucho que no lucha ya va ya va el teletase no, pero déjelo que produzca su frase ya va el teletase a favor te lo diste tú una trapo de loco porque tú no has dicho una trapo de loco ¿tú no has matado? ¿tú no has matado? así te dijo mamá así te dijo yo dije cuatro no, no, no yo no dije te dije trapo de loco y bien dicho no, 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 no eso yo no lo dije no te raspo de loco será que usted está enchinchando un pleito a principio de día ok, ok vamos a seguir con la clase en la prosperidad nuestros amigos nos conocen no, no, no déjese de eso el ministro fue a mí que me lo dijo ¿cómo? ¿usted es un trapo de loco? sí, yo soy un trapo de loco vamos en la prosperidad lo de trapo yo lo sé yo lo sé bueno, bien entonces déjelo ahí en la prosperidad a ver quién me dice quién dijo esta frase en la prosperidad nuestros amigos nos conocen en la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos Conrad Adenauer ahí está ahí está Adenauer lo dijo lo dijo ah, ahí sabe ahí la Virgen de la Cámara el hombre ha viajado vaya Bobby la pegó la pegó ahí Bobby el hombre ha viajado el hombre ha viajado o pudo ver yo si marca no oye la otra ese hombre a qué ha viajado eso no lo dijo cogerán eso dijo Chilton Collins ¿quién? Chilton Chucho 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 el colin el colin el colin el machete de otra vaina de por aquí ¿tú por aquí? claro bien, vamos a poner una de por aquí el tabaco yo lo que quiero es que ustedes por lo menos me digan Chucho fue el del tabaco ¿a quién ustedes adivieren esta frase? el que anda el que anda con lobos a aullar aprende a Caperucita Roja Se vindicó. Bórraselo, bórraselo. Bórraselo todo. Es un refranero popular. Yo lo estoy diciendo. Yo lo voy a aceptar. Porque por lo menos eso, aunque es un disparate, esto no es clase, esto es un disparate, pero ya que ustedes me llevan en esa onda, vamos a dar clase a los locos. Esta frase que me viene a la mente, no por mucho madrugar amanece más temprano. El sereno de la esquina. No, lo que es, lo de los periódicos. ¿Qué pasa? Ya lo alienta, por si. No por mucho madrugar amanece más temprano. El de los periódicos. ¿Quién? El de los periódicos. ¿Cuál de los periódicos? Que lo larga por el motor. Que riega. Que larga los periódicos. ¿Canillitas? ¿Canillitas? No hay ahí. Canillitas es el de los semáforos. El de la vaina del motor. Sí, pero canillitas porque eso se lo dice así, es porque son todos canillitas. No, ya no son canillitas, son motoristas. ¿Qué anda en el motor? Es un cobrador. Entonces, ¿qué anda regando los periódicos? Aunque esté en un cenáforo, o esté jondeándolo. ¿Senáforo? ¿Animal? ¿Animal? Por la mañana. Por la mañana. No, o sea, lo estoy ayudando. Te dije animal, te estoy ayudando. Ah, no, no, no. Bueno, 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 vamos. ¿Qué anda por la mañana en su motor? Vamos a seguir, señores, vamos a seguir. ¿Sabe largar la vaina? La vaina no, el periódico, señor. Es lo mismo. Pero fía fin el lenguaje. ¿Cómo te va a estar toda la vida la vaina? Si tú le das milla al motor en una esquina, entonces tú no puedes tirar el periódico muy duro, porque se te va para la otra acera. Sí. Y tú le das milla al motor en una esquina, entonces tú no puedes tirar el periódico muy duro, porque se te va para la otra acera. ¿Y guineo? No, guineo dicen lo de motocross, de la loma. Dicen guineo, ¿cómo es? Guineo, 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 guineo. Guineo, guineo, guineo. No sabía eso. Ustedes me están enseñando a mí cosas que yo no sé decir. Yo no he aprendido. La prenda, yo tenía una secera bien grande. Yo nunca he aprendido tantas estupideces, pero ni modo. No explícame la verdad. La amistad hace de dos almas un alma. Eso es de guardia, esa vaina. ¿Qué? De guardia. ¿Cómo fue, profesor? La amistad hace de dos almas un alma. Mamilán. ¿Contoñitos almas? Mamilán. Mamilán, ¿qué esposa? No, el de Nueva York, el general de Nueva York, Mamilán. No, el cual es el de Nueva York. Mamilán, el que dijo, vengo por aquí. Me voy, pero bueno. MacArthur, MacArthur. Mamilán, vengo por aquí porque no puedo hacerlo por otra parte. No, eso fue Sánchez, porque yo no me confundo en la frase de Sánchez. No, hubo un general de Nueva York. MacArthur, Plutón, Plutón, Plutón. MacArthur, Douglas MacArthur. Se dijo en la Filipina, volveré. ¿Y volvió? No, eso fue el casco pelado. Eso fue Rubi Pérez. Rubi Pérez. Rubi Pérez. Volveré. No sé yo. No, estamos hablando de historia. Es un gran meta de Rubi Pérez. Además, no fue Rubi Pérez, fue Chiquetete, en todos los casos. Chiquetete. Ese fue el que lo grabó primero. Oye, mira dónde me metí yo. Ay, Chiquetete. Aquí no hay condiciones para dar clases. Ah, pues Chiquetete, este era el camarógrafo que lo grabó. ¡Pues mío! ¡Dios mío! Es comprando lo que está. Este sujeto es un embarrador impenitente. Ya, cállate. Anótaselo, sí. Es comprando lo que está. Es comprando. Yo me voy a meter y me lo voy a meter. ¿Quién dijo en los negocios no es la fe que salva, sino la desconfianza? Milton Pelá. Pero esa es de usted. Esa es usted que la sacó. Esa es usted. Yo quisiera terminar esta clase aquí mismo. Sí, eso fue usted que la sacó. Usted debería respetarse, señorita. Señorita, muy encarantado. ¿Esta fue el que la hizo? No, eso fue Napoleón que dijo eso. Ah, Napoleón. Napoleón. Parece que Napoleón lo pasaron con un par de cheques también. Eso no lo dijo ese señor. Eso no fue ese señor. Usted no fue ese señor que dijo eso. Usted debería respetarse a un señor ya con miedo. Está en su casa, copado, con mucho problema. Ah, pero usted que le guste y que usted se pone a estar ahí sacando frases. Ay, Dios mío. Bueno, yo prefiero que ustedes sean... Yo prefiero que sean ustedes que digan sus frases célebres. ¿Usted tiene alguna frase célebres? ¡Ah! Usted no piensa hacer nada esta noche, señor director. Cántese Carmela Linder, entonces. Haga algo, porque tú una clase como que va demasiado. ¿Ahora usted quiere decir toda esa reunión? Yo no tengo nada que ver con ese sujeto. Entre peña y peña. Parejito sueño. No, no, no. Un momento, un momento, un momento. Otro marello. Un momento, un momento. ¿Usted quiere decirlo? ¿Usted quiere decirlo? Ay, no, no. ¿Eso es una frase? No, eso es una frase, eso es un disparate de parte suya. Vamos a hablar, entonces, de moral y cívica. Una materia... ¿De morales? Morales, no. Moral y cívica. ¿Qué entiende usted por la moral? Ah, es el carácter que debe llevar una persona cuando va a pedir la mano de una muchacha. Bueno, eso es un aspecto que debe... ¿Esto cree que está en el parque, esto es músico? No, eso... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, 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 no, no provoca... Hablaron de músico, no de gobernero. No provoca la banda, no provoca la banda. ¿Está bien, hijo? Sí. ¿Qué entiende usted por la moral, Bobby? Moral es una condición física y heterogénea que debe tener la persona. Para conservar siempre su forma total y embuida en los aspectos fundamentales de la vida. Usted es un tipo disparatoso de los gobiernos. ¿No sabe todo lo que usted ha dicho? No, él está bien. No, él está bien. No ha dicho nada consentido ahí. Diga usted qué es la moral para usted. La moral es cuando la persona... Vamos a ver. Asígún el hombre bebe. Sí. Va perdiendo la vergüenza. Sí. Asígún la mujer bebe, pues pierde la vergüenza. Ahí va usted, pero el mismo camino. Esto es la moral. Me deja los preservativos fuera, te veo qué. La moral es cuando usted, pues, le da con todo el pie. Vale. ¿Eso es la moral? Si tú no tienes moral es porque tú... Yo no soy tú, yo soy usted. No me cojo a mí de ejemplo. With all the food. With all the food. Con todo el pie. O sea, cuando uno no tiene control. Claro. En el cierto punto usted tiene razón, siéntese, para que no siga adelante porque ahorita se va a meter en un motel por ahí, va a empezar a escribir cosas porque usted muy... Para allá iba, para allá iba, dile. Yo lo sé. No, yo iba allá, yo iba a San Isidro. No, yo sé que usted va para allá. Yo camino a la CDE. Yo entiendo el punto suyo ya. Bueno, Cirita, para usted, ¿qué es la moral? Bueno, cuando uno dice dicho, que dice cosas que no debe. ¿Eso es la moral o lo amor? Porque a uno le dicen inmoral. ¿Inmoral es? Usted es inmoral. ¿Pero lo que es? ¿Pero es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Y usted? Es algo que uno llega por adentro. O sea, que ni es carne, ni es pecado. ¿Es probable de ti? Pero que uno lo lleva para adentro. ¿Es vegetal? Sí. ¿Explica, explica, explica? La moral, pero párase, porque esa descripción ha sido quizá la mejor de la noche. ¿Qué es la moral para usted? Es una cosa que uno lleva por adentro, que no es ni la carne, ni el pecado. Pero lo lleva por adentro. ¿Y no ha visto? Pues está bien. No, porque según viene el padre. Por eso. Explícale cómo lo va, porque tú sabes. Es la serie de principios que tiene el ser humano para conducirse. Sí, sí. Perfectamente. Cuéntale, ¿por qué tiene la palabra? Y la palabra. Espérate, espérate, profesor, espérate. Espérate, profesor. Espérate, profesor. Explícale, ¿por qué tú? ¿Qué parece? Definitivamente, usted debe sentarse aquí, este señor pasar allá, porque usted es el director. Usted, usted es el director. ¿Cómo no? Espérate, ¿quién lo nombró? Él se nombró, él. Él está diciendo esto de que yo llegué aquí. Todo lo que se ha hecho aquí es lo que el señor de los bigotes quiere. Y el viejo gordo que se tiña. Eso no sirve para nada. Eso es un adoquín. Eso no ha dicho nada. Pero déjame decir una cosa. El hecho de que usted lo nombre al director, entonces usted está desestimando la capa. Él se ha nombrado, yo no lo he nombrado al director. Pero usted fue acá, dijo que ese señor es el director. Yo no veo la gran pregunta que tiene él. Pero usted es el director. Usted ha dejado a él ser el director. Él ha dirigido la casa. ¿Cómo? Que nosotros lo hemos dejado aquí, lo dejó para usted, pero usted fue acá, dijo que es el director. Yo no soy guachimán aquí, ni mucho menos para discutir. Siente ese carajo, usted lo ha creído a Tantalán. Sí, es verdad. Esa muchacha está últimamente que habla mucha pendejada. Alguien me quería la señora, por favor. Dile algo, dile algo al director. Calle, chambre, usted también. ¿Qué? Puede continuar. No soy yo. Ah, dígale, pues. Usted me manda un silencio aquí, por favor. Se calla o le caigo a patar. Bien. Cuéntele la moral de la vaina, después que usted vea. Ya, ya me lo dijo, ya, ya me lo dijo. No, ya, ya, ya. Cuéntele, después que usted vea lo que usted hace. ¿Qué? ¿La moral? No le pregunte mucho a ella que la coge vuelta al cerebro, que ella es mía roma. Ya, le dije que se callara, pues no dale. ¿A quién no le da? ¿A usted? ¿A mí? ¿Qué calle? No es malazo. Está bien. No es malazo. Mire, la moral es cuando dos personas llegan a última para allá de los serios. ¿De los serios? ¿Un última para allá? De los serios. ¿De los serios? Vean. ¡Anotate otra! Hoy vino la loca por la boca. ¿De dónde es usted? Él es del campo mío. Nosotros somos gente del campo, usted oye. ¿Cuáles son las características? Aquí la ha cogido con él. Y él tiene que defenderse, porque también y todo. Mire, ahí dice. ¿Qué es la decencia, Cirita? ¿La decencia qué es? Un hermanista que es por mi casa, le dicen así. ¿Qué dice la decencia? ¿Qué trabaja, Línia? Lo trabaja muy bien, por cierto. ¿Qué baja? Dígame, ¿qué es la decencia? La decencia es como ese señor. Sí. Usted ve que está ahí calladita. No, no, no. Esa no es la decencia. Esa es la decadencia. Eso no ha hecho nada. No. ¿Qué? Acá usted va a coger con el director como lo ve. ¿Cómo lo ha cogido con el director? ¿No? Sí. Aclara bien. Lo hice. Qué felicito. No, porque él es un hombre decente. ¿Pero por qué no le llora? ¿Por qué no le llora? Yo no estoy llorando. ¿Pero usted tiene los ojos guados? No, porque a mí este hombre me dice muchas cosas. ¿Qué fue lo que le di? Ay, ay. Sí. De Antonio, barrio de San Antonio. Ella está dos sillas, mira. Va por el camino. Y yo. De la tercera. Y yo. Vean, que ya hasta eso me quieren acumular y a mí. ¿Cuál es la máxima aspiración del ser humano? La suya. ¿Cuál es su máxima aspiración? Ya no voy a... Tener un vivibus. ¿Tener? Un vivibus. Un vivibus. Vivibus. Eso es lo que usted más aspira en la vida. De 32 pasajeros. Un carro nuevo. No tengo carro. Un carro nuevo, ¿ví usted? Y vender. Enplumar. ¿Eh? Enplumar. ¿Qué usted quiere decir por emplumar? O sea, usted sabe que el hombre tiene diferentes etapas. La niñera. Déjelo hablar, déjelo hablar. ¿Vas a seguir? Déjelo hablar. Déjelo hablar. Déjelo hablar. Déjelo hablar. El hombre... Déjelo así, te dijeron. ¿Y qué es lo que...? Déjelo así. Ay, diablo, pero usted... Es que usted tiene que pensar lo que usted va a hablar. Usted tengo que estar hablando como la cotorra todo el tiempo. Entonces él no debe decir lo que es emplumar. Si no es emplumar. Ah, bueno. Claro. Mire, eso lo vamos a hablar ahorita. Siéntese. Para eso sé que lo que usted va a hacer es una barbaridad. Diga cuál es su mayor aspiración, señorita. Comía. ¿Qué? Comía. Un lechaco o leche. Sentarse a comer y comer y... ¿Hasta que traje? No, porque ya no engordo. Usted no engorda. ¿Qué usted hace con lo que come? Es que yo tengo parásitos. Ah, usted tiene parásitos. Usted lo que pide es a comer. Cacopián no la acabó. Cacopián no la acabó, señorita. No, usted me ha ido a una casa. Cacopián no la acabó. Una casa aquí en la capital. No, yo no estoy copiando. La vi con Cacopián ayer. No, yo no estaba. No, 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 no. Si ustedes no han pensado... Cacopián el papá de la chamaquita de esta. Vamos a la casa, vamos a la casa. ¿Cómo se llama el novio tuyo? Cúpides. El papá de la... Oigan, oigan, oigan. El papá de la niña se llama Cúpides. Ajá, y el novio mío ahora se llama Dima. Señores, eso no es la clase que está... Dima. Estamos dando una clase... ¿Es abogado? No, 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 Dima es pequeño. Pero estamos dando una clase... Estamos dando... Oye, pero Dima es el esposo. O sea, Dima no es el esposo, pero es... Eso no tiene nada que ver. La clase de moral y cívica que estamos dando. Y el autor de los piano ya. Dima no es el esposo, pero a ellos saben... Yo estoy tratando de introducir... Yo estoy tratando de introducir ante ustedes principios de moral y cívica. Cada quien me dice que tiene objetivos materiales. Usted quiere un minibus, ese señor quiere un carro. A los dos, un vivi. A aquel señor quiere que le salgan plumas, yo no sé dónde. La señorita quiere darse unas alturas y la señora... Una casa de la capital. Una casa de la capital. Yo no sé si el director quiere algo. Este no quiere nada. Un apartamento, pero ya se le fue a un hombre. Pero... Ya el hombre se le fue a un hombre. Esas cosas son de los logros llamados materiales. Materiales. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué usted entiende por un logro espiritual? ¿Espiritual? Sí. ¿Cuándo la gente se monta? No señor. Cuando la gente... En casa había sido una señora... Se montaba. Se montaba. O sea, que todo lo espiritual le montase. ¡Ay! ¡Cuá, cuá! La loca se monta cada rato. Que no me digas loca, loca es tu madre. ¿El espiritual le montase? ¿Qué usted quiere? Y rezar. Rezar. Sí, rezar. Bueno, cuando usted reza, ¿se conecta con quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, hola. ¿Y cuándo usted? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted le pide al Espíritu Santo? Ah, no, espérese. ¿Qué usted le pide? Cada vez que yo le pido, le pido una cosa. Porque alguna tengo que pegar. ¿Pero qué usted le ha pedido? ¿Y de quién es el Espíritu Santo? Dios. De Dios, ¿no? De esa gran dama. Entonces hay dos mundos, que es este mundo... Es ahí que todo lo puede. Entonces, cuando yo le digo que usted le pide... ¿Qué usted le ha pedido al Espíritu Santo? La única que está pensando... Que está pensando en algunas cosas después de esta vida es esa señora. Esta vida es de esa... ¿Ey, no, ey, 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 no, señor. Ay, y yo, y yo. Lo que pasa es, profesor... Ay, y yo, y yo. Ay, que está corazón. Él no quiere nada. Él parece que es de sucio. Lo que pasa es, profesor, que así como Santa Claus andaba en su trineo, ya madrina tiene que ir trillando los caminos hacia el cielo. Ey, ey, ey. Sin faltar y me respeto. Esa es una virgen que a nadie le oculta sus 87 años que tiene. Sin faltar y me respeto. No. No me preocupa, no me preocupa. Tú estás muy chafada. Pero que cuando usted se muera, la mortaja tiene que ser blanca porque usted es una virgen. Sí, señor. Usted nunca ha sido tocada por un poñazo de hombres. Que no, y los dos tíos ya tiene. Eso es... ¿Qué fue? ¿Qué dos tíos ya tiene? ¿Qué es tu santo? ¿Es todo bien que está acá? ¿Milagro? Es un milagro. Papo lo llamaba milagro. ¿Qué va a estar ahí? Aquí no hay posibilidad de enseñarle a usted absolutamente nada. Este es uno de los días más decepcionantes de mi vida. Yo he perdido mi tiempo miserablemente, pero de todos modos, vayan al parque, bébanse sus tragos, hagan lo que les dé la gana, porque... O sea, qué democrático este chamaco, ¿eh? No es que yo voy a hacer con ustedes. Voy a romper la cabeza diciéndole que cojan un libro y se vayan a tu día a su casa. Te quedó bien tu clase. Vente peso ahí. ¿Vente peso? Vente peso. ¿Para qué te voy a dar? Para beber, no, no beber. ¿Va a beber? Yo no bebo ni le he vivido eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, cabellos. Ven, ven. Ven a ver, loca, para que tú veas. Ven, 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 tú veas. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vamos, vamos. Una vida.